Siempre me ha parecido que vivir con amigos era algo estupendo y, bueno, siempre he hecho lo que había hecho antes, formar grupos para hacer algo que ante la sociedad fuera bueno o que no existiera, y nosotros crear grupos para que eso exista. Recuperar o poner en valor el concepto de vecindad, de vecino en sentido comunidad. Para mí es el concepto de familia expandida de una manera muy, muy, muy real. Es decir, al final somos personas individuales que creen en un proyecto colectivo para que mejore el entorno. Nos parece que esa es la manera realmente distinta de luchar, aunque sea desde un espacio pequeñito, contra un sistema depredador de vida, de recursos, y que estos proyectos son una manera no solo de resistencia, sino también de propuesta. ¿Nos organizamos para qué y cómo? ¿Cuándo y qué? ¿Dónde? Pensamos que había que crear algo que respondiera a las necesidades que como mayores teníamos y íbamos a tener más. Y ese fue el nacimiento de Dravensoll, porque éramos conscientes de una realidad que nos iba llegando, nos íbamos haciendo mayores, y la sociedad por los cambios que había ido experimentando, demográficos y demás, pues no iba a dar una respuesta adecuada a las necesidades que sabíamos que íbamos a tener. Un padre con una niña, en ese caso tenía como un año y medio, y con una idea de querer compartir la crianza con otra gente que en ese momento tenían niños de la misma edad que el mío, o que la mía. Había algo como muy flotando y muy claro de no vamos a delegar esto, o sea, no vamos como a, y además no vamos a apartarla de nosotros. Claro, queríamos acompañarla, ¿no? Bueno, y estar presentes, hay una cuestión como de presencia, ¿no? Como de que luego hablas con otras familias y tiene una sensación muy grande de haberse perdido muchas cosas. Desde el principio, uno de los pilares importantes era que las familias teníamos una participación muy activa en el proceso. Y, bueno, también una ciudad grande, ¿no?, que tiende mucho hacia el individualismo, muy poco los espacios colectivos, cómo se vive la crianza solo desde la casa, para mí veo una fortaleza y una riqueza enorme en que los niños y las niñas de aquí tengan tantos referentes adultos. O sea, me parece una riqueza absoluta, vamos. O sea, que es un espacio que trasciende estas cuatro paredes y que ha generado, pues, vínculos afectivos muy, muy fuertes. De nuevo, las ventajas del pueblo en el sentido de la proximidad, de que conoces a tus vecinos y vecinas, o sea, no eres una persona anónima en el edificio, ¿no? Sabes quién tienes enfrente y sabes que le puedes pedir ayuda. O sea, un proyecto político en el sentido que está trabajando cómo solucionar necesidades de las personas de forma satisfactoria, es decir, que intenten que las personas sean a su vez más felices, no pensado desde lo individual, sino que sea desde lo colectivo. Es decir, no colectivo en la comunidad, sino colectivo de que esto, si se replicase, haría que realmente se transformase y hubiese un estilo, un modelo de ciudad más habitable, más feliz. Por lo tanto, ¿qué es la sostenibilidad de la vida? Pues implica eso, ¿no? Que generación en generación no estemos hipotecando nuestros campos, nuestras tierras, ni nuestros sueños, ni nuestras esperanzas. Es decir, tenemos que generar mejores condiciones para nuestras hijas e hijos a nivel global. El estar acostumbrado a estructuras tan jerárquicas, es decir, aquí mando yo y tú obedeces, cuando eres capaz de delegar, de confiar en las personas a tu alrededor, pues sí ocurren cosas muy chulas. Sabemos que ser demócrata es más difícil que vivir en dictadura, pero verdaderamente, cuando se hace balance, merece la pena. Sí, o sea, para mí la política es como la gestión de lo cotidiano, de gestionar eso, cómo nos organizamos para que la vida sea. Se tiene una gran confianza en que son normas saludables que salen de lo profundo del ser humano y que con un cierto, podemos decir, respeto y cuidado de unos con otros se pueden mantener, aunque vayan cambiando, podemos decir, lo que envuelve el proyecto, pero la base, que es la ayuda mutua y la solidaridad, esté presente mientras exista TravenSol. Si somos capaces de hacer eso constantemente, vamos a aprender a readaptarnos, que es lo único o no lo único, pero yo diría que una de las cosas más importantes para el mundo que viene o lo que ya está pasando, que es la readaptación. Y eso solo puede venir si eres capaz de dialogar y tomar esas decisiones en grupo.